Hoy es domingo 5 de diciembre y este es Chuchus TV's Noticias en Breve. Ahora está a 39 grados. Yo soy Soleil y voy y aquí están las cosas más importantes de hoy. El último día de clases se están acercando aquí en la Universidad de Syracuse. Los estudiantes alrededor de SU están manejando los obstáculos de los exámenes finales. Si usted es reportero Jake Morell, está en vivo afuera de Carnegie Library para más información. Ahora está teniendo este estirar de exámenes y ahora tenemos muchas con atención de la escuela. Pero también nosotros nos vamos a casa y no es difícil para emocionarse con eso. Gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hoku, tuvo una conferencia de prensa para discutir la batalla del estado combatiendo el nuevo variante del Omicron y el esfuerzo para tener más personas de la población vacunada. Esto ocurre cuando los casos están subiendo alrededor del estado. Gobernadora Hoku dice que es culpa de los que no se han vacunado. Nosotros continuamos a ver señales de alarma, un alto número de casos aquí en Nueva York. Se continúa a hacer más en estado de arriba en comparación con estado descendente. Hay una razón para esto y esa es la decisión de muchas personas en no vacunarse. La Soledad Alpha Zy Delta tendrá una actividad para recaudar fondos para Meals on Wheels. Todo el dinero recaudado será para Meals on Wheels. Tendremos más información en breve. Este es todo el tiempo que tenemos para hoy. Yo soy Solely Boy, que tenga un buen día Syracuse. Subtitulado por Jnkoil